Berta Xochitl Galvez Ruiz se parece al coyote en las caricaturas. Todo lo que hace le sale mal. Todas sus truculencias y todas sus maniobras y todas sus perversidades le revientan en la cara. Todas. Todas son todas. Y entonces, yo no veo cómo se levante de esta. Creo que llega derrotada al debate. Ya iba derrotada. Todas las encuestas. Por más fuerza, por más que le pasen las preguntas y por más fuerza de voluntad y que diga yo me sé superar frente a la adversidad. Ella es la adversidad de sí misma. Ella. Porque Xochitl Galvez, Berta Xochitl Galvez Ruiz, no está enfrentando una campaña odiosa en su contra. Sino está enfrentando a sus propios demonios. A su propia trayectoria. A lo que ella es como creación política. Sino está enfrentando a sus propios demonios. 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 Sino está enfrentando a sus propios demonios.